¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI que tienen una transmisión automática. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevrolet, GMC, Toyota, VAU, Ford, Honda, Dodge, Chrysler, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Elemento de fricción de transmisión. Descripción bastante vaga dado el hecho de que hay numerosos elementos de fricción involucrados cuando considera el funcionamiento mecánico de una transmisión automática. A.T. Sin mencionar que las transmisiones manuales también usan materiales de fricción similares, es decir, en Brahe, en este caso, sospecho que nos estamos refiriendo aún a T. Los síntomas y las causas varían significativamente dependiendo de muchas cosas, pero es importante tener en cuenta que lo primero que debe considerar es la salud general de la transmisión automática y especialmente su ATF. Líquido de transmisión automática. Los problemas con los materiales de fricción interna en el ATF probablemente causarán condiciones de conducción erráticas en lo que respecta al tiempo de cambio, la salida de par. Entre innumerables otras consecuencias de esta falla, neumáticos emparejados anormalmente, neumáticos inflados de manera inadecuada, las cosas de esta naturaleza tienden a causar un deslizamiento interno, dadas las circunstancias asimétricas. Dicho esto, tenga esto en cuenta al considerar la funcionalidad de la transmisión y solucionar cualquier falla. ¿Instalar un neumático usado últimamente? Mismo tamaño. Verifique la pared lateral del neumático para verificar esto. A veces pequeñas diferencias pueden causar problemas indirectos como este. Por lo general, cuando el ECM, módulo de control del motor, activa este código P07A4 y otros relacionados, ha estado monitoreando y ajustando proactivamente otros sensores y sistemas para garantizar un autodiagnóstico adecuado. Por lo tanto, tenga la seguridad de que debe abordar esto antes de que sus necesidades diarias de manejo causen más problemas potenciales. Esto puede ser una solución simple, definitivamente posible. Dicho esto, también puede ser un mal funcionamiento eléctrico interno complejo, es decir, corto, abierto, intrusión de agua. Asegúrese de obtener ayuda en consecuencia aquí. Incluso los profesionales cometen errores fácilmente pasados por alto que cuestan miles. Hablando por experiencia aquí, la letra en este caso, P puede referirse a algunas distinciones posibles diferentes. Puede estar tratando con un circuito, cable específico o puede estar tratando con un elemento de fricción específico dentro de la transmisión. Dicho todo esto, siempre consulte su manual de servicio para ubicaciones específicas, distinciones y otras especificaciones similares. El ECM registra el código P07A4 cuando detecta que el elemento interno de fricción B dentro de la transmisión está atascado, no se engancha, agarra o tiene un problema de rendimiento. Foto y corte de una transmisión automática. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Como se explicó anteriormente, esto no es algo que dejaría desatendido, especialmente si está utilizando activamente el vehículo con dicha S. Falla S presente S. Definitivamente deberías priorizar esto. Bueno, si conducir su vehículo es una necesidad diariamente, ¿cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P07A4 pueden incluir manejo desigual, deslizamiento de transmisión, cambio errático, patrones de cambio anormales, selección de turnos duros, fuga de ATF, líquido de transmisión automática, par bajo, potencia de salida anormal. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de deslizamiento del elemento de fricción P07A4 pueden incluir, bajo ATF, elemento de fricción desgastado, interno, causas sucias de ATF. Problema de cableado, PEJ, abierto, corto, rozadura, daño por calor, tamaños desiguales de neumáticos, problema que causa velocidad, circunferencia de rotación desigual, PEJ, baja presión de los neumáticos, freno atascado, etc. Problema TCM, módulo de control de transmisión, problema de ECM, módulo de controles del motor, daño de agua al módulo y o arnés. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P07A4? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier malfuncionamiento es investigar los boletines de servicio técnico para detectar problemas conocidos con el vehículo específico. Los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión. Incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo. Paso básico almohadilla 1 No es imperativo que siga los procedimientos de mantenimiento básicos en este punto, en lo que respecta a la salud de la transmisión, comience por el líquido, su ATF, líquido de transmisión automática. Debe estar limpio, libre de escombros y también, se deben seguir los cronogramas de mantenimiento adecuados para evitar más fallas como esta en el futuro. Si no recuerda que la última transmisión ha sido reparada, es decir, filtro más fluido más junta, es una buena idea realizar esto antes de continuar. Quién sabe, puede haber un poco de escombros en su aceite que está atrapado internamente, es posible que solo requiera un servicio simple, así que asegúrese de conocer el último servicio de AT que ha realizado. Nota. Asegúrese de estar utilizando el ATF correcto para su marca y modelo específicos. Paso básico almohadilla 2 Lo más probable es que cuando intente encontrar el conector arnés para este sistema tendrá que encontrar un conector de unión, puede haber un conector maestro. Así que asegúrese de estar trabajando con el correcto consultando su manual. Asegúrese de que el conector esté asentado correctamente para garantizar una buena conexión eléctrica. Cuando el conector se encuentra en el AT puede estar sujeto a vibraciones que podrían hacer que las conexiones se aflojen o dañarlas físicamente. Sin mencionar, la posibilidad de que ATF satur los conectores y cables que causan problemas futuros o actuales. Paso básico almohadilla 3 Siempre es aconsejable estar al tanto de la condición general de su vehículo, dado el hecho de que como en este caso, otros sistemas pueden afectar directamente a otros sistemas, neumáticos desiguales, piezas de suspensión desgastadas, ruedas incorrectas. Todo esto puede y causará problemas en este sistema, posiblemente también en otros por lo que incluso se desgastan, y puede deshacerse de este código. Este artículo es estrictamente informativo y los boletines de datos técnicos y de servicio para su vehículo específico siempre deben tener prioridad.